¡Vamos con el 1, 2, 3! Y no lo harán con sus chicas, sus chicas se quedarán aquí a mi lado para comprobar cuál es la destreza de sus varones. Eso sí, el público será el encargado de juzgar cuál ha sido el gran conquistador, el mejor conquistador, el que más capacidad ha tenido para ello. Y que el público muestre esos pentágonos numerados para que... Sí, sí, arriba los pentágonos que son los que vais a utilizar para efectuar, bueno, pues eso, quién ha sido el ganador de la conquista. Y yo creo que ha quedado todo muy clarito y que va a empezar el muchacho o el varón, como quiera usted, en pistis Paco, de la pareja A. Así que vaya arrimándose usted a la muchacha y que la inspiración le ayude y que tenga muchísima suerte. Así que cuando yo silbe, usted puede comenzar a hablar. Caray, pues pasaba por aquí e iba a ver el museo, pero me parece que esta noche se han dejado la obra de arte más clara afuera. Oye, bonita, ¿cómo te llamas? ¿Y tú? Como tú quieras. No me gusta. La pasión que yo por ti siento y en palabras desvapora, la llama desbastadora, que no teme al mar ni al viento. Mi pasión, mi sentimiento, todo ardiente cual el fuego, en poder tú igual lo entrego, porque en mi interior me abraza. ¿El qué? Mira el corazón, mira. ¿Será que lo toque? Pues toca. Quema, quema. No me gustas ni un pelo. Oye, ¿no tienes la garganta seca con ese cigarro? ¿Te apetece tomarte una copita? No, gracias. No seas exaborida, niña. Oye, por... Caray, Paco, caray, de verdad, nos has dejado asombradísimos a todos. Esa locuacidad verbal, esa va... Se le hubiera preparado toda la vida. Y ahora está preparado nuestro don Juan conquistador B, Alejandro, de verdad. Todo tuyo, cualquier ambiente, el que tú elijas, mucha suerte y cuidado con esa fierecilla. Hola, muñeca. Soy Rodolfo Langostino. Llevame al bar, por favor. ¿Qué duele? ¿Huele alcohol, acaso? Francés, francés. Ah, pues hija, yo de francés, nada. No sé cómo lo vamos a hacer, pero de alguna forma lo tendremos que entender. ¿Tú qué crees? ¿Cómo podemos hacerlo? Entendernos, por supuesto. Eres muy guapa. Pero no entiendes ni jota ahí. ¿Cómo lo podemos? ¿Cómo te puedo convencer? ¿Qué crees que puedo hacer? ¿Me arrodillo? ¿Y de alguna forma puedo conseguirlo? De verdad, no me entiendes. ¿Y si te lo hagas al contrario? ¡Qué difícil! Alejandro, de verdad, ¿cuánto te costaba a ti arrancarte por bulerías delante de Elsa? Y llevarla, por lo menos, al barecillo a tomarse una copa. Y encima, tú insistes en que te la pague ella. Claro, así no puedes llegar a ningún sitio. Bueno, vamos a ver ya la puntuación de nuestros conquistadores. Empezamos por nuestro conquistador A. Puntuación para A, para Paco. Vamos a ver que yo lo vea bien. Empezamos por arriba. 5 y 5, 10 y 5, 15 y 5, 24. ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro puntos para Super Paco! Y veamos qué pasa con Super Alejandro y su puntuación de conquistador. ¡Adelante, Pentágonos! ¡Vamos, vamos! ¡Y Leo! 4 y 4, 8 y 4, 12 y 4, 16 y 3, 19. Está clarísimo que Super Paco ha ganado por verborrea Super Alejandro. Entonces, quiere decir que la pareja A es la pareja campeona y la que se queda en la subasta. ¡Enhorabuena, chicos! ¡Y suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!